Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Música Hoy es negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Hoy es negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Música Hoy es negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No me dejes cariño No te quiero perder Hoy es negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Música 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 Hoy es negrita linda Hoy es negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Hoy es negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Música 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 Las horas más lindas Las paso contigo Si No quiero ni pensar Que ya me faltas Tú No quiero ni pensarlo Amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Que ya me faltas Tú No quiero ni pensarlo Amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme la estrella Hasta ya me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Te demostraré Cuanto yo te quise Cuando te amaré Tú pues te has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar No quiero ni pensar Que ya me faltas Tú No quiero ni pensarlo Amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Que ya me faltas Tú No quiero ni pensarlo Amor Pídeme la vida Te demostraré Cuanto yo te quise Cuando te amaré Tú pues te has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Música 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 Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme la estrella Se ya me iré Más tú que me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Te demostraré Cuanto yo te quise Cuando te amaré Tú pues te has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Música Suerte he tenido De conocerte Que yo estaba triste Con mi soledad Música Llegaste a mi vida Como una paloma Me encendías en el camino A la felicidad Música Tal vez tú pienses Que no te quiero Porque quiero yo vacilar Música Pues estoy Enamorado Y quiero que creas Que esa es la verdad Música Porque ella noche Cuando te vi Mi corazón Por ti suspiró Música Tú me mirabas Y hoy me di cuenta Y canté para ti Con amor Música Quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Música Mi amor por siempre Es sincero Y que sin verte Ya no puedo estar Música Música Porque ella noche Cuando te vi Mi corazón Por ti Suspiró Música Tú me mirabas Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti Con amor Música Quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Música Música Mi amor por siempre Sincero Y que sin verte Ya no puedo estar Música 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 Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando Por las cumbres del guayabo Música Currucú Música Currucú Le cantaba Le cantaba El palomito Currucú 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 Que volviera El sonidito Música 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 La palomita Vuela Vuela por esas Música 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 Currucu, currucu, que volvieras unidito En las cumbres del Guayao, muy cerca del Paloma Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucu, currucu, le cantaba el palomito Currucu, currucu, que volvieras unidito Si supiera chaparrita cuanto te amo Si supiera chaparrita cuanto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida Y ándale, ándale Correspondele a mi amor Para que quieres amores fingidos Y para que quieres amores que tengan dueños Chaparrita todas las noches Te sueño y ándale Correspondele a mi amor Y supiera chaparrita cuanto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida Y ándale, ándale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Para que quieres amores fingidos Y pa' que quieres amores que tengan dueños Y pa' que quieres amores que tengan dueños Chaparrita todas las noches Te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Para que quieres amores fingidos Y pa' que quieres amores que tengan dueños Y pa' que quieres amores que tengan dueños Chaparrita todas las noches Te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor A los que contemplarme rodando en el fango quisiera llorar A los que se preguntan por qué mi talento no pudo triunfar A los que me buscaron sin darme derecho Si quiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pies a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron la pena me estrelló Dejo de brillar a todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejerce mi alma Un raro poder Y aquellos que me hubiera perdido por una mujer Qué de raro tiene que me hubiera perdido por una mujer Todas las mujeres ejerce mi alma Un raro poder Un raro poder Y aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Un raro poder te al fin A la mujer Un raro, prata, trovato